hola qué tal a cada uno de ustedes les saluda por aquí Iván Tapia y bienvenido a otro capítulo de interrupción mental ahorita acá vamos a pasar un viaje un paseo espectacular aquí en yate por todas las playas aquí de Miami viendo las casas las mansiones con un grupo de chermas de líderes espectaculares y este vídeo más que nada es para cada uno de ustedes que comprendan cómo también este puede ser tu estilo de vida recuerdo con mucho cariño hace años atrás que veía mentores que veía coaches líderes paseando en un estilo de vida espectacular en yate en barco y yo decía algún día voy a estar ahí y de repente miraba imágenes de yates imágenes de barcos imágenes de mansiones de casas y obviamente de casa en la playa y yo decía guau algún día eso va a ser también yo yo también voy a estar paseando y el día de hoy paseando obviamente no es la primera vez que lo hacemos ahora me gusta atraer a líderes que también tengan la oportunidad de visualizar de tener la oportunidad de ver las casas de pasearse en yate así como un servidor lo tuvimos la oportunidad de hacerlo por primera vez hace años atrás ahora estamos viajando con líderes para que también ellos tengan esa oportunidad porque la mente es como un músculo la mente se va estirando es como el bici tiene que hacer ejercicio obviamente el músculo crece la mente también se va estirando y va creciendo y se va haciendo más fuerte si vas visualizando todos los días así que visualiza mi recomendación mira imágenes de todo lo quieras las casas los carros los botes los jets lo que sea las vacaciones de tus sueños míralo todos los días mira imágenes videos y haz crecer aquí arriba porque si haces que sea arriba y aquí que tiene la certeza total de que vas a lograr tus sueños y tus metas no lo dudo pero ni un segundo que también vas a estar viajando con yate como nosotros y llevando a tu familia por vacaciones por lugares exóticos a nivel mundial si lo puedes creer lo puedes crear así que asegúrate de hacerme lo que puedas hacer lo que tengas que hacer pero la más importante es ser consistente todos los días en desarrollo de la visualización que está aquí desarrolla tu visualización el episodio de interrupción mental desde miami iván tapia terminado Sin embargo mantiene deslizando a un poquito más de 1 y 2 y 2 y 3 y 3 y ahora